Mi amor no tiene esperanza, aunque te esperará Mi corazón se avanza, un fantasma corporal Mi amor no tiene venganza, aunque te matará Este viejo no se cansa, siempre te persigará Así que fe y amor no necesita esperanza Ven amor aquí, feo amor no grita en mi lancha Arrededor de ti En ti de mi calor, te grita de mi amor Feo amor mosquito, tan dandy, feo amor así Feo amor no quita esperanza, ven amor aquí Ven amor Mi amor no te hablo paz, aunque no es la verdad Mi abogado trabaja, a que tú puedas descansar Así que fe y amor no necesita esperanza, ven amor aquí Ven amor disfruta mi grasa alrededor de ti No te hablo paz, aunque no te hablo paz, no te hablo paz Ven amor Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo